Música Señores voy a contarle lo que a mi me sucedió Al ando en la carretera una mona me salió ahí Señores voy a contarle lo que a mi me sucedió Iba por la carretera y una mona me salió Levantaba la pata, se movía piquetona Solo tienen que quedar los huesos del Nacatamán ¿Y cómo se baila la ardillita en Nicaragua? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Así que aplausos y felicitaciones para el ganador Bueno, después del concurso lo llamamos para darle el premio Vamos a recoger entonces todo lo que quedó Josué López del Coco Vamos a recoger todo porque después...